¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 hay que estar ahora la demanda está chingada asegurando las indicaciones de que suceda a su poder no es respetuoso un saludo 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 y el saludo dejando al capote en busca del talpriciano trabajándolo por ese lado dejando de piernas del caballo junto del pitón inteligentemente en el caballo lo trabaja por el otro extremo la muestra la muestra al caballo con su mano diarra ahí está llevando de verdad una bonita paella el toro acendiendo teniendo pujanza teniendo ahí y un hombre de caballo que inteligentemente le cambió de con la izquierda, pero en todo han vestido muy bien por la izquierda y por la izquierda me gusta para que sea bueno me gusta para que sea bueno ese se va a meter ese se va a meter chulada, chulada que va a quedar chulada que va a quedar chulada volvemos a cariño mismo a la gente que esté y con el programa, con el viernes de este nuevo varias distancias donde empezará el brazo el presidente de Rancho El Rosario se le va a comentar ahí estaba yo se le llama demonio de Rancho El Rosario va acomodando la vuelta evitando el terreno le va a venir a la vuelta así con carencia, con estilo, con clase si no le gusta no le aplauda luego le tocamos por un tamborcito ese es el pedazo de moto de los aferrados se lo ha aferrado el demonio de Rancho El Rosario viene todavía lo tratando en otro tiempo en otro episodio ya hay un tránsito si, se metió se metió bonito sigue todavía con reparo ya me remite para la fotografía de antología de la jugada de Betillo Betillo Rapunzi ¡Gracias! 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 le comentó a mi sal el ritmo ahí está pasando en el topote bajando la cabeza no hicieron la mano se repas mintiendo los ojos sin le enseña con la mano izquierda ¡Ele, mi bueno! ¡Ele, mi bueno! ¡Ahí se, qué bonito es lo bonito! ¡Los bendiguitos! ¡Parecieron! ¡Venga, le diésel! ¡Se metió! ¡Se metió, muchachos! ¡Se metió el bendito! ¡Una paella de la España! ¡Ahí se queda! ¡Ahí se queda! ¡Con ese cuarto de foros! ¡Aaah! ¡Siguiente Renanza poniéndolo en el acuerdamento! ¡Viste! ¡Y se la van cruzando poniéndolo! ¡Y también atendiendo de buena manera! ¡Pero de repente se le iban! ¡Los cuantos delanteros! ¡Los asalte de Peronujo! ¡Vocase siguiendo ahí! ¡De manera de una campaña! ¡Llevándolo con eso de la campaña! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Llevándolo con eso de la campaña! ¡Se metió! ¡Llevándolo con eso de la campaña! ¡Parecieron! ¡Vamos necesitemos! ¡Vamos necesitemos! ¡Eres echamos! ¡Se metió! ¡Sí, me toro! ¡에서 calledan! ¡Si decidí! Y decidí SR representation! En el último estirón, en el último templo, a los lazos traseros, a los lazos de religión ahí donde se encuentra el clave del movimiento asegurado, Rancho Rosario, los vecinos pulmones y salen asegurados. Me gustaría saber si en la culpada puede ser un gran aplauso para Tommy Ginete. Díganle en las redes sociales Se llama Rancho Rosario De Don Pepe Silón Son los ciudadanos de Mano Galisco De Don Pepe Silón Son los ciudadanos de Mano Galisco De Don Pepe Silón ¡Gracias por ver el video! 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 Esa es Ram Chávez la pegada hasta el micrófono Esa es la piel del cariño ranchero Combinado con el toro bravo Y con eso el nombre de toro de once Agua, agua que se cae en el cerro Y el que vende viniendo aquí Mostrando de la pierna, me encuentro pegadito Aquí sirviendo, haciéndolo con maestrino Haciéndolo con destreza, haciéndolo con coraje Con la mano izquierda enseñando el bonito Tapando de la cara Esa es la carrilla ¡A favor, a favor! ¡Eso lo haí de cáncer! ¡A favor, a favor! ¡A favor, a favor, a favor! ¡A favor, a favor! ¡A favor, a favor! Y ya se ponen a favor, a favor! ¡A favor, a favor, a favor! ¡A favor, a favor! ¡A favor, a favor! lo tocó, lo tocó un poquito, lo tocó un poquito lo tocó un poquito vamos a seguir mostrándoles perfectamente el tocó que si hay, y hay piquete, y hay piquete y le digo, lo van a estar cruzaditos por el sello de la casa, vamos a ver, vamos vamos a ver, vamos, vamos a cortar mi mano le estaba cortando el camino pero ya saben, es un extraño que le hace el terreno algo mi mano, quítaselo, ayúdenle, ayúdenle ayúdenle por el centenario, ayúdenle mi mano lo peligroso, ahí en la vuelta, el extraño que le hizo que le pintó el terreno, ahí está cojado de la pata ahí está cojado Carlos, los pingos de favoritos, ese se llama el centenario un gusto saludable, como siempre que se date, que hay pasión por el Felipe yo sé que reza como Quini y Rosario en toda la tarde de pendiente pero bueno, ahí viene el único cuerpo el Felipe se le dedican a todo el público la que sí cumple lo que promete y dice, la salida se llama Torejo gané de la cintura esto es una verdadera locura no, 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 no apagan la luz en tirándolo aferrado de San Cristóbal y en propósito el hongo tabaco se llama Torejo esto es un chulado de cintura y sigue ahí en la repariza le sigue aguantando braseando elegantemente sin perder la vertical ahí nada más en este fallo abierto le cambia el tipo de remaro uno que no se quiere enterregar y el otro que lo quiere tumbarra haciendo alarde de su destreza de su actividad de su habilidad y muchos productos de Tejima aferrado de San Cristóbal a la una aferrado le puso la firma pedazo de todos los señores se llama Torejo un saludo para la página Jaribeo Supremo de parte de su amiga Daniela Rodríguez Daniela Rodríguez